señores muy 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 buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre seguimos con la información relacionada al gran problemón que hay en estos momentos un problema para ocultar todo lo que está pasando en eeuu para ocultar lo que está pasando en la frontera con eeuu para ocultar la inflación de los eeuu para ocultar el desabastecimiento en los supermercados de eeuu para ocultar absolutamente todo y tratar de unir de una u otra manera a los eeuu como una sola nación nada más fácil para unir a una nación que una guerra y obviamente rusia se está prestando porque rusia tiene muchos vínculos con joe biden se está prestando a este circo a este circo para unir de una u otra manera a todos los eeuu y que se les olviden a las personas se les olvide a las personas lo mal gobernante que ha sido joe biden rusia se está prestando no va a pasar nada lo más probable vinimos a hacer un análisis de diferentes lugares y lo más probable es que no pase absolutamente nada simple vientos de guerra el uno dice el otro dice pero eso es para mantener la atención en eeuu y ocultar todo lo que lo mal gobernante que ha sido este señor durante un año cosa que si continúa este señor en la presidencia de los eeuu durante tres años más que le hacen falta y no pasa absolutamente nada lo más seguro es que eeuu pase de ser una nación próspera a una nación pobre con la ayuda de quien del mismo rusia quien se presta para todas estas patrañas pero vamos a ver qué dicen los medios tradicionales en esta ocasión fue el diario france 24 que dijo que joe biden advierte a rusia que sería un desastre atacar a ucrania y amenaza con sanciones a rusia que le importan las sanciones de eeuu yo hago una pregunta que le compra rusia a los eeuu petróleo no comida no tecnología no armamento no entonces cuál es el show que tienen pues precisamente necesitan ese show y rusia se está prestando como aliado oculto de joe biden del partido socialista de los eeuu como socialistas entre ellos mismos se arman unos rollos que uno en realidad se pone a pensar y dice mierda hasta dónde llegan para hacer una patraña de estas sin embargo joe biden saca sale a relucir y a decir es que si rusia llega a atacar a ucrania a los eeuu vamos a sancionar a rusia a rusia le vale huevo si eeuu lo sanciona cuánto lleva cuba sancionado por los eeuu y ahí están no están bien no pero ahí están ahora rusia que es una potencia mundial no están hablando de venezuela no están hablando de nicaragua no están hablando de cuba están hablando de una potencia mundial que lo tiene todo tiene el petróleo porque el petróleo se lo da venezuela y los emiratos árabes que es lo más importante para que esa nación pueda seguir funcionando entradas al mar como es como eeuu le va a impedir que los no sería una locura ahí sí no va a pasar absolutamente nada simplemente esta tensión es momentánea mientras este señor joe biden sale de todos esos bollos que tiene en frontera y en todo lo que les dije anteriormente tú qué opinas déjame en los comentarios qué opinas acerca de este circo que tienen rusia y los eeuu en este momento nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao